Ritchie, Peña, Chilo y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que duelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Me queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Con algo tan especial Te agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Mi niña bonita, mi dulce princesa Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi niña bonita Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay Amor Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza Chino y Nacho Mi niña bonita Richi Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Manat Esto es un hit mundial Manat